hacia el norte, en los Estados Unidos, han secuestrado a una joven y se encuentra en México en estos momentos, ahí se encuentra Eduardo Cotto en Chamelecón con los padres de esta joven donde desde México les están pidiendo 10 mil dólares sus captores, adelante Cotto Así es, Saray y Cristian, auditorio de HRN La Voz de Honduras, televidentes de TCI aquí en la tarde, junto con mi compañera Alexia Mejía, estamos aquí con don Raúl Martínez porque una joven madre hondureña y su hija se encuentran secuestradas en México ¿De quiénes se tratan Alexia? Buenas tardes Buenas tardes, Eduardo Cotto, bueno, Karen Martínez de 32 años de edad se fue en busca del sueño americano, una joven madre junto con su hija de 6 años de edad Eduardo, se fueron ellas y el 21 de marzo estaban a punto de cruzar el río pero eso no sucedió Y esto no ha sucedido don Raúl porque su hija fue secuestrada Usted está pasando un momento bastante difícil y a través de HRN La Voz de Honduras y de TCI en la tarde Usted le hace un llamado al pueblo hondureño para que mantengan en oración y que logre rescatar a su hija de estos individuos que la tienen secuestrada en México No le puedo decir buenas tardes porque usted está viviendo un momento bastante difícil Don Raúl Sí, gracias Eduardo Cotto Yo solo le pido a Dios que se libere mi hija, mi nieta cual pues no pudieron realizar sus sueños Fueron tomadas por la fuerza y ahora pues la situación es bastante difícil tanto para ella como para nosotros como familia Su madre está en Estados Unidos, una persona luchadora que ha estado luchando y esperando ella llevársela para que se ayudara un poquito más La cipota decidió tomar la decisión de llevársela y consiguió un dinero prestado, me dijo ella anteriormente Mira, estoy consiguiendo un dinero prestado, me pienso traer a Karen, ¿qué opinas? Entonces yo le dije a ella, pues no sé, tú sabrás, pero ese camino es bastante riesgoso y por mí, le digo, aquí en Casarro de Frijoles, tú les estás ayudando porque sí, ella estaba pendiente de sus hijas y a la hora de la hora pues tomó la cipota la decisión de irse se tomó la niña más pequeña de llevársela y me dijo, papá, me voy, papá se despidió de mí el domingo por la tarde el domingo 7, se despidió, me dijo, papá, yo me voy mire, yo lo quiero, que ore por mí, me dice, usted va a la iglesia, papá, ore por mí me dice, yo le pido, me dice, de que me lleven oración en este camino que voy a emprender y yo le dije, ya te tengo oración, le digo, y me he decidido de que tú te vayas yo ya te tengo oración, le digo, yo siempre por mis hijos oro le digo, y a Dios le pido que me dé fortaleza de ver a todos mis hijos bien el 21 de marzo fue la última comunicación donde me dijo, papá, me dice, hoy me cruzan el río, me dice, ya estoy en Monterrey, me dice, voy a pasar el río hoy en la noche me dice, me están cruzando, si Dios lo permite, ore, me dice, para que todo salga bien me dice, yo no le pregunté por la niña a la niña, aquí la llevo, me dice, pero lo pasan en Goleta, me dice, lo pasan al otro lado supuestamente, me dice, y no se preocupe me dice, aquí vamos bien, va la niña, va conmigo y todo está bien y al siguiente día, pues como eso de las 4 de la tarde me llama la mamá que le están llamando que la tiene secuestrada y ella es la que tiene contacto con ella ya y los secuestradores, pues, no negocian menos de 10 mil dólares 10 mil dólares le están pidiendo 10 mil dólares le están pidiendo por el rescate de ella y ella no los tiene, ella me dijo que lo había conseguido una parte pero que espera, a ver si se puede conseguir lo demás porque le dijeron que le iban a dar fecha el día de hoy estoy esperando la llamada, estoy esperando la llamada de porque le están poniendo fecha, no sé para cuándo para que consiga el dinero y ella me dijo, Raúl, yo no tengo tanto dinero yo he prestado, conseguí para traérmela yo era prestado, estoy consiguiendo para ver si la liberan me dice, pero no ajusto, me dice y no tengo el dinero, me dice, para terminar de completar solo tengo 4 mil dólares, me dice, que he conseguido prestado y faltan 6 mil dólares para ver si se consigue ver si se paga eso yo estoy viendo cómo hago también aquí para ayudar ¿Y usted no cuenta con el otro capital que falta para llegar a los 10 mil dólares? No, de ninguna forma yo ahorita más bien estoy poniendo mi carrito en venta para ver si puedo recoger otro poquito y ver qué otra cosa se puede hacer pero nosotros somos pobres, somos gente luchadora somos gente dedicada a las cosas de Dios toda mi familia y esto los ha sorprendido y esto pues yo le pido perdón a Dios para ellos por lo que han hecho que Dios los bendiga, Dios los guarde pero solo le digo a mi hija que tenga fe, que Dios nos va a sacar de esto y que de cualquier forma vamos a ver qué hacemos decirle al pueblo hondureño que oren por mi hija pedirle sus oraciones pedirles a ellos que los lleven a nosotros en sus corazones somos gente luchadora de aquí, de este pueblo somos nacidos y criados todo el mundo los ha conocido que somos gente honrada Don Raúl, son 10 mil dólares aproximadamente 245 mil empiras ¿qué le pide usted a las autoridades? No, bueno, que si nos pueden ayudar en algo que nos ayuden que nosotros ahorita nos encontramos en una situación bastante preocupante desesperante y esperamos pues saber nosotros de que liberen a nuestra hija eso es lo que más queremos ver a nuestra hija libre de ahí que después lo demás corresponde a Dios y a nosotros Don Raúl la única comunicación que ustedes han tenido es de ya te contesto de un audio que les han hecho llegar este audio ¿qué les dice su hija? Karen ahí si ella ellos no se comunican sino que la ponen a que ella se comunique con el teléfono de ella y le dicen a ella pues como está la situación ella es desesperada ella comunica ahí que que supuestamente el coyote que la llevaba pues a él prácticamente ella está diciendo que como que él fue el que participó para entregarla ¿el coyote que la llevó desde aquí de Honduras? no puedo juzgar pero lo que ella manda a decir dice que que el coyote que la llevaba fue el que la entregó ¿qué llamado le hace usted al gobierno? no que que intervengan pues en estas situaciones tan difíciles que no solo la paso yo la pasamos muchos hondureños y no solo hondureños sino que esto es a nivel mundial y pedirles de que interpongan sus buenos oficios y que esta gente que está llevándose la gente engañada porque engañada la llevan le cobraron 6 mil dólares a la mamá de ella por llevársela y aparte de eso para irle a entregar y ahora otros 10 mil dólares no tenemos capacidad nosotros para eso ¿su hija por qué razones buscó irse a los Estados Unidos de América? bueno primeramente mi hija ella vivía en la parte de la Lima ella perdió todo ella más bien estuvo también estuvimos sufriendo aparte de eso estuvimos sufriendo porque ella estuvo en una terraza en Lima como 8 días con sus hijos ella tomó la decisión de irse porque aquí había perdido todo y la esperanza que su madre pues le dio de llevársela su madre pues comenzó a ver para que se ayudara mejor tomó la decisión de jaranarse de allá 6 mil dólares para que se la llevara el dicho coyote para que lo vinieran a hacer esta desgracia ahora que estamos viviendo esta pesadilla que tenemos ¿qué llamado le hace usted como padre a estas personas que tienen a su hija y a su nieta secuestradas en México? no que se pongan la mano en la conciencia que si ellos son padres de familia y ellos tienen sus seres queridos que no les va a gustar que esto suceda con ellos tampoco que por favor le pido a Dios y a la conciencia de ellos que liberen a mi hija y a mi nieta y a todas las personas que tengan secuestradas no solo a mi hija que busquen su forma de que Dios no desampara a nadie para poder vivir en esta tierra y a su hija ¿qué mensaje le deja ir a través de HRN la voz de Honduras y de TSI aquí en la tarde? que somos medios que potentes en Honduras pero que también nos escuchan y nos ven en otras partes del planeta no mi hija decirle que siga orándole a Dios que le pida a Dios fuerza fortaleza que durante este con mi nieta que la cuide que la guarde que le dé fortaleza a mi niña y que esté ahí siempre presente con ella que no me la desampare que Dios tiene el poder y Dios tiene el control de todo esto que sea ella fuerte también y que Dios nos lo va a desamparar aunque quedemos pidiendo pero Dios Dios tiene que darnos la salida de este problema de la historia que está viviendo esta familia hondureña aquí en el norte del país en Nuevo Chamelecón Villanueva Cortés don Raúl Martínez esta tarde contándonos esta lamentable historia esta pesadilla que está viviendo con el secuestro de su hija y de su nieta en México 10 mil dólares 10 mil dólares le están solicitando él está vendiendo hasta uno un carro para poder ajustar parte de lo que va a ser el pago de este rescate para que liberen a su hija y a su nieta en México ha hecho un llamado también a los hondureños para que lo piensen dos veces y que no les toque vivir esta pesadilla que le está a él en este momento tocando pasar junto a mi compañera Alexia Mejía Eduardo Cototávora le hacemos un llamado a los hondureños para que tengamos la fortaleza y apoyemos en oraciones a esta familia aquí en el norte del país vamos a una pausa comercial aquí en la tarde de HRN La Voz de Honduras y de TSI la Voz de Honduras